Nos encontramos en la comuna del Tau, en el sector costero, porque tiene relación justamente con lo que vamos a relatar en esta noticia, porque se vivió una emergencia hace pocos minutos con una pareja de 19 años con peligro de inmersión, donde un funcionario de carabineros intervino para poder rescatarlos. El carabinero llega en primera instancia al procedimiento y al dimensionar la gravedad del hecho, el funcionario adopta la determinación y en un acto heroico ingresa al mar a rescatar a la persona. La mujer se está ahogando al interior del mar y mientras la pareja adopta las medidas necesarias para poder rescatarla, quedan al final los dos como víctimas y en este caso ambos salieron perjudicados. Así como lo relata el teniente Flores de la tenencia de las Cruces, la valentía y la oportuna acción de este funcionario con quien tuvimos la oportunidad de conocer cuál fue la situación que se vivió en ese momento. Se vio a la niña, lo cual en una primera instancia se encontraba ahogándose, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Y mi sargento Godoy me da la autorización para hacer el ingreso al mar. La niña llega a un banco de arena saliendo del mar, se puede decir, por sus propios medios. Lo cual el joven, el oleaje lo acercó un poco al borde costero y ya con la autorización, ¿cierto? De mi jefe de patrullaje hago el ingreso al mar, bueno y tratando de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Y sacando al joven del interior. Satisfacción, ¿cierto? Por el tema de poder servir y poder ayudar más a la comunidad, ¿no? Se activaron las alarmas a eso de las 17 con 15 minutos donde personal de seguridad pública de la comuna, personal también de salud, bomberos y carabineros que llegaron pronto a este lugar pudieron salvar estas vidas y colaborar, por supuesto, en esta emergencia. Hay que recordar que hay que tener precaución en el baño, sobre todo en esta época, que no están habilitadas las playas y tampoco la temporada estival. Es una recomendación, por supuesto, que le damos de Red Noticias Quinta Región.